Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy voy a hacer un tag. El tag es el TMI, Too Much Information, o en español, Demasiada Información. Yo no sabía que existía este tag hasta que me nominó a Android7. Si no la conocéis, otra youtuber que es un encanto de niña y también es habitana. Y os dejo por aquí su canal, por si no la conocéis, pues pinchar en él y así la conocéis. Y como ella me nominó y era la primera vez que alguien me nominaba para hacer un tag, pues lo tendría que hacer sí o sí. En este tag hay unas 50 preguntas, creo, las tengo aquí apuntadas en el móvil. Si quieres saber demasiada información sobre mí, pues sigue viendo el vídeo, que empezamos. La pregunta número 1 es, ¿qué llevas puesto? Yo he puesto una camiseta de Stradivario, de manguita por aquí. Y pone, close your eyes and think of... Y en la parte de abajo, como la mayoría de gente que salimos en YouTube, llevo el pijama. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu color favorito? Yo no tengo un color favorito así, favorito para todo. Por ejemplo, para la ropa mi color favorito es el negro y para decorar me gusta el rosado. La tercera pregunta es, ¿último regalo que te han hecho? Y el último regalo que me han hecho lo he recogido hoy. Ha sido el premio de un sorteo que gané hace poco. Y era un sorteo que sorteaba el Edita Chic, que os dejo por aquí su canal, por si no la conocéis. Es una chica encantadora que tiene un canal de YouTube. Y sorteo una serie de productos de Carlos de Roma. Estos de aquí. Y desde aquí por darle la gracia a Elena, que es un encanto y... Que muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿cuánto mides? La verdad es que hace bastante tiempo que no me mido, pero suelo rondar entre 1,63 y 1,64. Más o menos. Quinta pregunta, ¿cuánto pesas? Esto no se pregunta. Desde cuando se le pregunta a la mujer cuánto pesa. Pero vamos, que solo ronda los 58 o una cosa así. Sexta pregunta, ¿tienes algún tatuaje? Pues sí, tengo un tatuaje en la cuñeca izquierda y es este de aquí. Y es un infinito con la palabra love. Tengo un vídeo sobre mi experiencia con mi primer tatuaje, enseñando fotos del proceso de curación y tal. Y os lo dejo por aquí. Séptima pregunta, ¿tienes algún piercing? Pues actualmente solo tengo los dos agujerillos de las orejas normales. Pero en mi etapa adolescente pues me hice dos piercing. Uno fue otro agujerillo aquí en la oreja. Y el segundo que me hice fue la nariz. Que me lo hice y al año y poco me lo quité porque yo tengo sinusitis crónica y siempre tengo mocos. Así que era súper incómodo y por eso después me lo quité. Número 8. Pareja de ficción favorita. Es que hay tantas que me gustan, tanto de películas como de libros. ¿Cuál no queda con Vela? Pero si tengo que quedarme con alguna pues me quedaría con Vela y con Edward de Crepúsculo. Porque fue una etapa de mi vida pues que yo estaba súper enganchada a los libros y a las películas. Y mi perrilla... Venga, Vela, sal. Y mi perrilla que nada más que quiere dormir pues se llama Vela. Venga, sella tu collar. ¿Lo veis? No sé si se va a ver. Que tienes sueño y no quieres salir. Pues eso, que nos quedamos con Vela y con Edward. Pregunta número 9. ¿Cuál es tu serie favorita? Jo, yo estoy súper enganchada a muchísimas series. A muchísimas. Pretty Little Lears, Castle, Bones, Mentes Criminales, Walking Dead, La Ronde Guante del Blanco... Estoy enganchada a muchísimas series. Pero si tuviera que quedarme con alguna, pues sería Pretty Little Lears que me tiene enganchadísima y quiero saber ya quién es A, pero a la vez me da un poco de pena porque si sé quién es A, pues ya la serie había como terminado y me daría pena, pero... Pretty Little Lears. O Pequeñas Mentirosas en español. Pregunta número 10. ¿Cuáles son tus bandas de música favoritas? Me encanta escuchar música y todo tipo de música, tanto en inglés como en español. Pues, joder, qué difícil. Es que yo no puedo elegir uno. Es como si a una madre le dicen, elige entre uno de tus hijos. Solo puedes alabar a uno. Creo que me quedaría con Bruno Mars porque me encantan sus canciones. Y no hay un solo día que no escuche por lo menos una canción de él y me encanta Bruno Mars. Pregunta número 11. ¿Algo que eches de menos? Pues sí, eches de menos el verano. Pregunta número 12. ¿Canción favorita? Yo creo que si tengo que darme solo con una me quedaría con... Con When I Was Your Man de Bruno Mars. Me encanta. Esa canción no hay una vez que no la escuche que se me pongan los pelos de punta y... Uff, qué bonita. Pregunta número 13. ¿Cuántos años tienes? Pues, aunque no los aparentes, tengo 26 años. Y no me vayas a decir que los aparento. Pregunta número 14. ¿Cuál es tu signo de zodiaco? Pues soy Géminis. Así el 18 de junio. Pregunta número 15. ¿Cuálidad que buscas en una pareja? Pues lo tengo súper claro. Que me haga reír. Que tenga sentido del humor. Que su sentido del humor y el mío sea similar. Si eso funciona, yo creo que no puede ir nada mal. Pregunta número 16. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Frase favorita de qué? Cada vez que pienso en la frase perfecta para decir a tu pareja cuando ha habido una discusión, o no sé, es una frase de la película El día de la boda, que le dice él a ella casi al final de la película. Prefiero discutir contigo a hacer el amor con otras. Yo creo que esa frase es... Yo creo que ahí nos enamoramos todas de Delmon Munroni. Poder verla que susto, hija. Siéntate. ¡Eh! No tengo autoridad ninguna, ¿eh? Siéntate. Pregunta número 17. ¿Compañía de teléfono favorita? Me quedo con pepefón. Pregunta número 18. ¿Qué color odias? Yo no odio ningún color, pero si tengo que decir el color que peor me sienta, probablemente diría el amarillo. Pregunta número 19. ¿Música fuerte o floja? Una cosa intermedia. Pregunta número 20. ¿Dónde vas cuando estás triste? Normalmente cuando estoy triste me voy a ver irritación, porque es el lugar donde puedo estar sola y no me va a ver nadie, que estoy triste, a menos que yo deje entrar a alguien. Pregunta número 21. ¿Cuánto tardas en ducharte? Pues depende de si me lavo el pelo o no, unos 20 minutos o así. Pregunta número 22. ¿Cuánto tardas para prepararte por la mañana? Por la mañana normalmente, de lunes a viernes, voy al gimnasio, así que tardo muy poco, porque la maleta la suelo dejar preparada la noche antes, una media hora, y vistiéndome, yendo al cuarto de baño y desayunando. Pregunta número 23. ¿Alguna vez has participado en una pelea física? Pues en una pelea física así de verdad, no. Yo nunca me he peleado. Pregunta número 24. ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Lo primero que me suelo fijar es en el cuello y en los brazos. No sé por qué. Pregunta número 25. ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? Pues lo que no me gusta es que tenga pelo en el cuello y en los brazos. Pregunta número 26. ¿Razón por la que entraste en YouTube? Me animé a abrirme un canal y a subir vídeos, porque yo llevaba mucho, mucho, mucho tiempo viendo vídeos de otras chicas, comentando, tanto de belleza como vloggers, y me encantó esto, me encantó eso de ver vídeos de otras personas, conocer a otras personas, poder comentar, interactuar, mostrar algo de ti al mundo. Pregunta número 27. ¿Miedos los animales con plumas? Me da como... Mira, es que se me pone el pelo de punta. Uy, es que no puedo, me da miedo. El mayor pájaro que conozco, como plumas, es el avestruz. Mi mayor miedo sería estar al lado de un avestruz. Me dan muchísimo miedo los pájaros y la avestruz, que es un pájaro muchísimo más grande que yo, muy grande. Es que me dan súper miedo. Pregunta número 28. ¿Última cosa que te hizo llorar? No sé si fue la última, pero siempre que veo la voz de niños, lloro. Siempre. Me emociono una jartada cuando los niños lloran o cuando le dicen que no. No... Uff, es que lo paso súper mal. Todos los jueves, es que me gusta muchísimo el programa, pero es que todos los jueves lloro. Todos los jueves. Pregunta número 29. ¿Última vez que le dijiste a alguien que le querías? Hace un ratito a mi hermana. Pregunta número 30. ¿Significado tras tu nombre en YouTube? Pues bueno, cuando yo me abrí el canal de YouTube, no sabía qué nombre ponerme. Porque quería algo que tuviera mi nombre en sí. Al final le puse mi nombre, Marian, Makeup, porque me gusta el maquillaje y demás. Y Secret, pues bueno, secretos de maquillaje de María. Si me da la picar, algún día lo cambio, por otro día se me ocurra mejor. Pregunta número 31. ¿Último libro que leíste? Bueno, pues ahora mismo estoy con la saga de Cazadores de Sombras. Y el último libro que he leído completo ha sido el primero de Cazadores de Sombras, que es Ciudad de Hueso. Pregunta número 32. ¿Qué libro te estás leyendo ahora? Pues ahora mismo me estoy leyendo el segundo libro de Cazadores de Sombras, que se llama Ciudad de Ceniza. Y me está gustando incluso más que el primero. Pregunta número 33. ¿Última serie que viste? Pues la última serie que vi fue anoche y fue el último episodio de Priteliterías o Pequeñas Mentirosas en español. Pregunta número 34. ¿Última persona a la que hablaste? La última persona pues ha sido mi hermana. Pregunta número 35. ¿Cuál es la relación entre tú y la última persona a la que enviaste un mensaje en WhatsApp? Pues lo voy a mirar porque no me acuerdo. Es a mi novio. Sí. Pregunta número 36. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita la tengo súper claro. Me encanta la pizza. Pregunta número 37. ¿El lugar al que te gustaría visitar? Pues es sin duda Nueva York. Pregunta número 38. ¿Último lugar en el que estuviste? El último lugar en el que estuve ha sido el gimnasio. Esta mañana. Pregunta número 39. ¿Cuál es tu amor platónico? Solo uno. Solo uno lo podría elegir. Así que voy a elegir dos. Uno extranjero y otro español. El español es Mario Casas, sin lugar a dudas. Desde que lo vi, lo hombre de Paco, me encanta. Mi amor platónico a extranjero me quedaría con el actor americano Matt Bomer, que es el protagonista de Ladrón de Guante Blanco. Y me encanta, yo creo que es perfecto. Tiene una cara, unos ojos, un pelo, el pelo, el pelo me encanta. Y ya sé que es gay, pero es un amor platónico. Pregunta número 40. ¿Última persona a la que besaste? Muchito. Hay que tenerlo de pinta labios. Pregunta número 41. ¿Última vez que te insultaron? Pues a la cara. A la cara, no. Su cara. Pero por YouTube, sí. Sobre todo en un vídeo que le hice como regalo de cumpleaños a mi novio. Y sé que no es un vídeo dirigido a todo el mundo, es un vídeo dirigido solo a él. Pero para que todo el mundo menos conoce, pues lo viera, pues lo subí al canal. Y asombrosamente he tenido muchísimas visitas. Y algunos comentarios han sido buenos, pero otros la verdad es que han sido bastante amaldas. Yo no entiendo a la gente porque si ve que estás haciendo algo bonito así para la persona que tú quieres, ¿por qué te insultan? No entiendo. Nunca le he dicho un comentario negativo a nadie porque solamente por la molestia de haberse puesto a grabar, haberse preparado un contenido, haber dedicado, pues incluso horas y a veces días en editar un vídeo, por muy malo que sea el vídeo o por... O si no me ha gustado, yo no voy a escribir un comentario negativo, ni voy a insultar a esa persona. No sé. Si no me está diciendo nada a mí, ni a nadie malo, ¿por qué lo voy a insultar? Siempre está el botón de no me gusta o cerrar la pestañita. Pregunta número 42. ¿Sabor favorito? Dulce. Me encanta el chocolate blanco. Pregunta número 43. ¿Qué instrumentos toca? ¿El móvil? Pregunta número 44. ¿Cuál es tu pieza de joyería favorita? Hace poquito mi novia me regaló la pulsera Pandora. Con algunos chums de estos. Y me encanta, me encanta. Siempre la he querido tener y estoy súper contenta. Pregunta número 45. ¿Último deporte que has practicado? Pues el último deporte que he practicado ha sido esta mañana y he hecho body combat. Pregunta número 46. ¿Última canción que cantaste? Pues la última canción que canté, he subido una foto esta mañana a Instagram, es una captura de pantalla del vídeo de Claire Marshall, de su vídeo de labiales favoritos. Y canto la canción Bababoom de Nicki Minaj y me lo pongo muchas veces por la mañana porque me encanta ese vídeo. Es súper energética y me encanta, así que como la escuché esta mañana, he estado toda la mañana cantándola. Pregunta número 47. ¿Frase favorita para ligar? A mí siempre me han ligado, yo nunca he ligado. Pregunta 48. ¿La has usado alguna vez? Pues como no tengo ninguna frase, no la he usado. Pregunta 49. ¿Cuándo ha sido la última vez que has salido con alguien? Si a salir se refiere a salir al exterior, pues esta mañana al gimnasio con mi madre. Y la última pregunta es la pregunta número 50. ¿De quién debería responder estas preguntas? Pues yo no voy a nominar a nadie, pero espero que todo el mundo que ve este vídeo y quiera hacerlo, pues que lo haga. Y me lo deje en los comentarios para que yo también pueda tener demasiada información de vosotros. Y si queréis contarme algo que tengáis en común, pues también me podéis dejar algún comentario sobre ello. Y ya está, se han terminado estas interminables preguntas. Así que espero que os haya gustado el tag, que os haya gustado conocer un poquito más de información sobre mí. Y si os ha gustado, pues dadle a like, que lo tenéis aquí abajo a solo un clic. Y nada más, si queréis seguir viéndome, pues suscríbete en el botón que está aquí más abajo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!